La mejor manera de filetear un bonito y hermoso salmón de La Paz Baja California Observen, cortamos una pequeña randurita aquí, esto es para ayudarnos a agarrarlo firmemente Con un trapo agarramos lo que cortamos y vamos a introducir el cuchillo lo más pegado que podamos a lo que es la piel y la carne Empezamos de forma inclinada, tipo 90 grados, ok, empezamos, esto es sin miedo, sin miedo al éxito Vamos pegando, vamos pegando, eso, jalamos, tenemos que jalar, eso, jalamos, volvemos a agarrar, seguimos jalando, eso, seguimos 1, 2, 3, 1, 2, 3 Salmón